Bienvenidos al canal de Apatín por México. Hola amigos, pues ya vamos llegando aquí a Tlalpujagua, pueblo mágico en el estado de Michoacán. Como pueden ver, pues ya están montando el arbolito de Navidad, ¿no Raquel? Ya, ya están montando el árbol de Navidad. Aquí cada año se hace la Feria de la Esfera. Este año va a ser de 9 de Octubre hasta el 19 de Diciembre, por si tienen la intención de venir y llevarse adornos navideños. Ustedes se preguntarán por qué están montando el árbol de Navidad en pleno octubre. Estamos el 17 de Octubre, pero este pueblo se dedica a elaborar esferas. Los artesanos elaboran obras de arte con esas esferas. Ahorita venimos a visitar el museo de los hermanos López Rayón, pero pues está cerrado todavía. Buenos días, buenos días. Y aquí el horario está de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 6 de la tarde todos los días, excepto los lunes. Entonces llegamos muy temprano el día de hoy. Vamos a desayunar. Aprovechar ahorita que están estos puestos que están vendiendo. Pues la rica pancita ya está aquí. La rica pancita, la barbacoa. ¿Y qué más sabía, Raquel? Carnitas, carne asada, antojitos. Ahorita ya huele rico y eso que traemos puesto de cubrebocas ya huele bastante rico. Así que mejor en lo que abre en el museo, pues vamos a ir a desayunar. Sí, miren aquí. Vamos a darles un recorrido para que nada más se den una idea de lo que hay. ¿A dónde vamos? ¿Para acá? Hay conejo, pozole, pancita, pollo, guajolote, antojitos. Enmoladas, enchiladas, bueno, de todo para todos los gustos. Para todos los gustos. Ahorita vamos a ver qué desayunamos y ya después seguimos con el recorrido. Miren, nos pedimos un menudo. Bueno, yo me pedí un menudo de borrego. Víctor, un consomé y un taco de montalayo. ¿Qué es pancita? Un cafecito de olla. Bueno, pues ya vamos a desayunar para recargarnos de energía y empezar a recorrer el pueblo. Ya llegamos al museo de los hermanos López Rayón. Abrieron un poquito tarde, ya sea a las 10, pero abrieron casi a las 11. A las 11. El acceso aquí dice que es de 10 pesos al museo. Este, vamos a pagar nuestro ingreso y a recorrerlo. Se ve que es pequeño el museo, pero pues es historia. Entonces siempre es importante conocer el lugar que visitamos. Me imagino que sí se puede subir por ahí. Aquí está esta pintura. El piano es una maravilla. Muy bien conservado. Como les comentamos, el museo es pequeño, pero muy importante visitarlo porque es historia, mucha historia que tiene este pueblo y que fue importante para el movimiento de independencia de nuestro país. El museo de los hermanos López Rayón está ubicado en la casa en donde nació el insurgente Ignacio López Rayón. En 1810 se unió a un movimiento comandado por Miguel Hidalgo. Poco después fue nombrado secretario de Estado y del despacho en el gobierno provisional que Hidalgo instaló en Guadalajara. Este gran personaje ocupó varios cargos importantes durante la independencia de México y después de ella. El museo cuenta con dos salas. En la primera podrán aprender acerca de la vida de este insurgente. Y en la otra sala se muestra parte de la historia de la mina dos estrellas por medio de fotografías, maquinaria y artículos mineros. Miren amigos, algo muy curioso que encontramos en este museo es que se pueden ver diferentes minerales. Pero lo que llamó mi atención fue este artículo. No se alcanza a ver muy bien, tal vez por el reflejo, déjenlo tapo. Pero aquí dice que es una peluca que se usaba por los metaleros para robarse los minerales. Se las ingeniaban. Obviamente si eran descubiertos, pues eran severamente castigados. Inclusive yo creo que incluso pues con la muerte, pero pues se las ingeniaban. Recordemos también que pues ellos ganaban muy poco dinero, eran explotados y pues de alguna manera pues buscaban la forma de hacerse de algo más. Estos también aquí muestran una fotografía que hice grupo de metaleros artesanos robando minerales. No veo aquí de qué manera lo estén robando, pero pues esto es lo que dice la fotografía. Miren. Amigos, pues ahorita vamos a visitar la Villa Navideña, ¿no? La Villa Navideña. También ahorita a ver si pasamos al mercadito. Vimos ahorita que hay un mercadito también donde venden esferas. Y ya después vamos a ir a la iglesia. Nos comentan que la Villa Navideña como la casa de Santa Claus son lugares donde venden esferas. Y puede uno encontrarse a los artesanos elaborando pues estas piezas. La diferencia entre estos talleres es que en algunos venden promayoreo. Y en otros puedes escoger, es un poquito más caro según esto, pero puedes escoger llenar tu caja de esferas de las piezas que tú quieras. O sea, una de cada una. Y están hechas pues más minuciosamente el arte, ¿no? Sí, hay para todos los presupuestos y para todos los gustos. Hay muchos modelos de esferas. Y como dice Víctor, hay unas que son un poquito más caras porque los detalles son mejores. Pero no les decimos más, vamos a verla. Bueno, pues aquí ya empezamos a ver todos los adornos. Ajá. Vamos a ver qué variedad hay. Para que se animen a venir a copar sus esferas. Miren, como podemos ver hay de un solo color, pero muchos modelos diferentes para todos los gustos. Y aquí podemos ver cómo lo están elaborando. Como soplan el vidrio. Miren, como podemos ver cómo lo están elaborando. Como soplan el vidrio. Aquí podemos ver cómo lo están elaborando. Como soplan el vidrio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les gusta pues este tipo de cosas. Talpujagua es un buen lugar. Un lugar maravilloso para venir a comprar todo tipo de adornos. No solamente esferas. Pero pues principalmente las esferas. Las hay de todo tipo. Tamaños, colores, figuras. Así que les hacemos la invitación para que vengan a este pueblo mágico de Michoacán. Gracias. Gracias. Sí, bueno, por lo regular hay de 18 y de 22 la decorada chiquita. Y ya la grande tenemos de 49 y de 59. Ya la lisa hay de 23 y la chiquita en 10 pesos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay diferentes secciones amigos en esta villa navideña. Venden diferentes cosas, venden comida, venden adornos, esferas, de todo. Que recuerden que aquí estamos en la villa navideña. Según también está la casa de Santa Claus. Y también está un mercado. Un mercado de esferas. Entonces hay varias opciones. Y en cada uno de estos espacios pues se venden diferentes artículos con diferentes precios. Y como les comenté, unos son por volumen y otros son... Algunos son de mayoreo y algunos son piezas individuales. Este, también sobre la calle hay muchos vendedores que venden cosas como... Ay, no sé. Pues adornos. Bueno, sí, adornos. Los rehenos. El treineo de Santa Claus. Todo lo que se utiliza para decorar pues las casas. El exterior y el interior ahorita en estas fechas de sembrina que se acercan. Así que los invitamos a que vengan y se den una vuelta. Amigos, como pueden ver, este pueblo pues está lleno de vida, de movimiento, de comercio. No solamente se comercializa aquí por la esfera. También diferentes piezas pues de cerámica, de barro, de cobre, este... Comida, pan, dulces. Pan de pulque, dulces. Y sobre la carretera viniendo del Oro a Keatla Alpujagua también hay artesanos que se dedican a la cantera. Hay de todo aquí para todos los gustos. Bonito, bueno, bien hecho. Bueno, recordemos valorar siempre pues las manos prodigiosas de nuestros artesanos que hacen grandes, grandes obras, ¿no? Es, es este... Admirable su trabajo y pues si vienen a los que les gusta venir a mercar pues o a ver nada más, pues este pueblo es muy recomendable, ¿no, Raquel? Sí, sí, sí. Por todos lados que pasamos hay puestos. Puestos de, no solamente de productos para adornar, para el uso del diario, sino también alimentos, alimentos, mucha variedad de comida se ofrece aquí en Tlalpujagua, ahí para todos los gustos. Quisiéramos mostrarle todos, amigos, pero pues hay demasiado, ¿no? Mejor los invitamos a que vengan y por ustedes mismos descubran pues lo bonito que tiene Tlalpujagua, Tlalpujagua, Michoacán. A solo dos horas, cuarenta y cinco minutos, casi tres horas de la Ciudad de México, aquí es un pueblo que está pegado al Estado de México, Colinda, Tlalpujagua con El Oro. Sí, El Oro de aquí se está más o menos a unos quince minutos, así que pueden visitar los dos pueblos o quedarse aquí en Tlalpujagua y al día siguiente visitar El Oro o viceversa. Un lugar que también pueden visitar es el convento de San Francisco, que pertenece a la Orden de los Franciscanos. La construcción de este convento se debe a la prosperidad de la actividad minera. Nosotros creímos que este convento iba a ser más grande porque estamos acostumbrados a que cuando visitamos un pueblo visitamos el convento y es muy amplio. Aquí solamente se tiene acceso a la parte de abajo, la parte de arriba está totalmente cerrada, es un área restringida. De todas formas los invitamos a que vengan y se den una vuelta. Algo muy pintoresco de los pueblos son los kioscos, un lugar en donde por lo regular la gente se reúne en las plazas y en los kioscos, sobre todo los fines de semana para convivir, pues darse una vuelta y pasársela muy bien. Este jardín está pequeño, bonito el kiosco a sus alrededores, los típicos puestos que encontramos en todos los pueblos por lo regular y aquí como pueden ver está el ex convento que acabamos de visitar. Aquí la lona del puesto nos tapa un poco la vista pero les muestro. Bien amigos pues vamos llegando aquí a la parroquia del Carmen, considero yo que es uno de los templos que se encuentran en este pueblo, pues más bellos por su arquitectura. Vamos a ver, ahorita se van a dar a ustedes cuenta. Conforme estamos subiendo por el pueblo vemos cómo sobresale una torre entre las casas. Este es de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, un templo con arquitectura estilo barroco, tiene una fachada color rosa llena de detalles, excelente para tomar buenas fotografías. Este lugar antiguamente era la parroquia de San Pedro y San Pablo, pero cambió de nombre después de trasladar la imagen de la señora del Carmen de la iglesia hundida a la parroquia, siendo ahora la patrona del pueblo. Su interior es impresionante, luce decorados en tonos pastel realizados entre 1901 y 1905, por el artesano local Joaquín Horta Menchaca. No te puedes perder este lugar en tu visita a Tlalpujagua. La verdad es que este lugar está muy bonito. Vean el paisaje que tenemos alrededor. Esto me encanta, me encanta que esté verde y lleno de naturaleza. No como en la ciudad que vemos todo gris. Bueno, me gusta mucho la Ciudad de México, me encanta la Ciudad de México, pero también disfruto mucho ir a los pueblos, a los bosques. Me gusta más pueblear que ir a una playa. En la playa también la disfruto, pero prefiero venir a los pueblos. La gente es muy cálida, le preguntas algo y te responde de buena manera, todo te saluda. Pues la gente de México es una preciosura, la verdad. Es muy amable. Y aparte de todo lo que puedes encontrar, un pan de buena calidad, la comida. Así que si tienen la oportunidad, pues compren algo y consuman local. Apoyemos a nuestros artesanos y a toda nuestra gente. Bueno, vamos a seguir admirando este paisaje y ahorita vamos a seguir recorriendo el pueblo. El Museo Mina Dos Estrellas abre sus puertas en 1998, en sus instalaciones originales. Este es un lugar extraordinario y muy bien conservado, donde encontrarán un amplio acervo de objetos, documentos, fotos, planos. Y por supuesto, podrán ver algunos de los talleres, un socavón, maquinario original. Esta mina fue una de las máximas productoras de oro y plata en el país, lo que trajo gran abundancia al pueblo de Tlalpujagua. Si se quieren dar una vuelta por este lugar, lo pueden hacer de lunes a domingo en un horario de 10 a 17 horas. Ahorita vamos en dirección hacia la iglesia hundida. ¿Y qué creen que nos encontramos? Un puestecito de pulque. Ya llevo mi pulque. Tan solo 30 pesos el litro, pedí un curado de guayaba. Y lo mejor de todo es que es fresco de aquí, de la región. También la señora vendía hongos. Setas y hongos viajeros. Sí, hongos viajeros. Se veía muy bonito, la verdad nunca los he probado. Pero no nos vamos a llevar porque como vamos a estar aquí todavía otro día, yo creo que se nos van a echar a perder con el calor. Pero pues ya será para la próxima que nos llevemos uno. Bueno, pues vamos a seguir. Está muy bueno. No sé si alcancen a ver, pero pues aquí está la torre. Aquí, de lo que alguna vez fue un templo. Este lugar es muy visitado también por la gente que acostumbra. Está bueno, la gente que viene a visitar este pueblo mágico. Vamos a acercarnos un poco más para que lo vean de mejor manera. Este lugar también está muy cerca del centro. Más o menos son 10, 15 minutos caminando. O se pueden venir en taxi o en su carro, si es que traen automóvil. Pues de la salida del pueblo donde Raquel compró el pulque, pues estamos haciéndonos unos 10 minutos caminando. Y de ahí a la plaza principal, pues son como 5 minutos caminando. Entonces está muy cerca. Que obviamente el camino está muy bien cuidado, muy bien hecho para que vengan en auto en caso de que así lo quieran. Pero pues a nosotros que nos gusta caminar, pues aquí andamos haciendo pierna. Anteriormente, pues por este costado aquí a los alrededores de esta iglesia, amigos, pues corría un río que aún sigue aquí, mire. Pero desafortunadamente ya es de aguas negras. Está muy sucio, hay mucha basura. Yo me pregunto, las futuras generaciones, ¿qué dirán de nosotros? Que sabiendo del daño que hacíamos al medio ambiente, pues continuábamos con el consumismo desmedido. Y pues contaminando los recursos naturales que jamás, jamás volverán. Anteriormente, me imagino que hace 80, 100 años, pues ¿qué podía haber corrido por el río? Cartón, paja, lana, madera. Pero ahorita, pues lo que abunda son productos derivados del plástico, del petróleo. Derivados del petróleo, mejor dicho, puro plástico. Y es lo que hace mucho daño. Aparte de, pues de los químicos que puede haber en el agua ya, ¿no? Nos vamos a seguir con este recorrido. Miren, también aquí hay estacionamiento. Y baño. Quieren traer su carro hasta acá. Y baño también, este... Vamos a seguir recorriendo, ya no les doy este sermón. Que seguramente, pues no, no los quiero aburrir. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Ahí tengo unas fotos de la historia del lugar, si gusta saber. Están de acuerdo allá. Ah, ahorita entramos, sí. Tengo servicios de tiendita y de baño. También tengo servicios de si les gusta. ¿No muerde su perrito? No, es un perrito, no, es una perrita. Nada más a quien no conoce, ¿verdad? No, no, no muerde. Está muy, muy... No, no, no muerde. No, no, no muerde. Es más triste, pues, espante ella. Sí. Es una perrita muy dócil. Sí, más juguetana. Prieta, prieta. Ven. La iba a acariciar y se espantó. Sí. Ahí tengo unas fotos de la historia del lugar. Si gusta, le puedo contar la historia del lugar. Sí. Tengo servicios de baño, de tiendita. También tengo servicios. Pásenle bienvenido. Gracias. Prieta. Este lugar se llama así, Los Vestigios, donde me dieron a la Virgen del Carmen. Así se llama este lugar. Miren, como muchos saben, aquí Tlalujagua es un pueblo pequeño, que fue fundado en el año 1460 por Nahuas y Otomix. Como muchos saben, Tlalujagua hace mucho tiempo fue un pueblo minero. Había como unas ocho minas, pero la mina de mejor auge, más que en la UGC, la más aumentada, fue la mina de Rosestrell. No se la hayan visitado. Ahora es un museo. Está abierto al público de ocho en la mañana a cuatro y media de la tarde. Aquí el que trabajó esta mina fue un francés, que se llamaba Francisco IFJ Furnia. Viene aquí a Tlalujagua a explorar este cerro, que se llama el Cerro de Asomera, que es grandísimo. Se ubica tres kilómetros de aquí, en la parte alta de Tlalujagua, con el cielo hacia arriba, hacia allá, por donde se ubica la mina. Comenzaron a trabajar aquí un 27 de diciembre de 1899. Lo que descubrieron en este lugar fue una veta de oro y veta de plata riquísima. Entonces el señor empezó a extraer toneladas de tierra y usar muchos químicos para lavar el oro y la plata. El problema era aquí que por el caos del río había barrios o caceríos, y los barrios o caceríos comenzaban de esta parte, de aquí, hacia arriba, hacia allá. Aquí se llamaba el barrio del Carmen. Le continuaba la cuadrilla, Chinchay Brava, lavaderos, sacaranda, las casitas, las toromas y trigueros. Todos esos barrios o caceríos que les estoy comentando en grupo se fueron a quejar con el señor. A comentarle que no echar esos químicos por el río porque la gente se estaba enfermando y los animalitos lo dejaban a tomar agua y estaban muriendo. Y mucha gente esta agua lo usaban para regar el maíz, las hortalizas e incluso la basurota. El señor no quería cerrar la mina. Lo que le hizo mejor, en vez de echar los químicos por el río, hizo unas pruebas grandísimas abajo del cerro de Somera. Él les llamaba lamas, jales o camas. Él ya tenía 30 años acumulando todos esos químicos aquí. Lo que sucedió fue esto, que un 27 de mayo, un día jueves ya de Corpus, de 1937 a las 5 de la mañana se revintan estas presas. Por causa de las lluvias que llevaba cuatro semanas lloviendo. Y se viene por el caos del río Tapando, mitad de Tlalpujagua. Cuando pasas a trajer a los tlalpujagüenses, todos corren a refugiarse a las iglesias. Fue desaparecido todo el pueblo. Hasta las francesas se murieron por el cianón y químico. Las agarró en la madrugada. ¿Ven dónde trabajan? Murió mucha gente. Así era y así quedó. Antes y el después. Ahora sí, avanzando esa avalanche, lo de aquí en este lugar no estamos otros parados ahorita. Más de 35 metros de alto, más de 60 toneladas de perillú, impactó todo esto. Pues ya nos platicaron un poco de la historia de este lugar. Realmente pues fue un suceso trágico, ¿no Raquel? Lamentable. Sí, lamentable. Imagínate que te agarren haciendo tus actividades diarias y que se hayan desbordado todos los químicos. Y pues ya quedaste enterrado aquí. Sí. Obviamente les recomendamos que vengan personalmente a este lugar. y pues puedan conocer mejor la historia y pues visitar los vestigios de lo que hubo aquí. Nos comentó el guía que aquí en la parte trasera de lo que fuera este templo, pues se encontraba, perdón, el panteón, el panteón de este sitio. Aquí podemos ver pues algunas cruces enterradas, miren, no sé si se alcancen a verlas. Aquí está una, acá está otra, por acá. Ahí está el templo, como ven, de aquel lado está el templo. Bueno, lo que era el templo. Aquí hay algunos restos arquitectónicos, aquí hay algunos, pues que serán partes de muro tal vez. Ahí hay otra cruz, acá hay otra, ahí está otra enterrada, de este lado. Pero conforme avanzamos, pues aquí se encuentran otras cruces, pero estas ya tienen fechas más recientes, 1995, 1992. Aquí podemos ver la estructura original todavía, estos muros, bueno, estas partes de aquí, aquí. Esa cruz probablemente también es muy antigua, igual las que están hasta allá, esas de allá. Acá, y esta, sí, acá hay una más grande, miren, también muy antigua, parece. Esto tiene unas iniciales grabadas, esta, estas, miren, ya son más antiguas. Este árbol, nos comentan que se cayó hace poco tiempo, por la temporada de lluvias. Y que afortunadamente, pues cayó de este lado, si no, pues hubiera caído donde están los restos del templo. Bueno chicos, admirando este lugar, los vestigios de esta iglesia, y aprendiendo todo lo que pasó aquí. Desde aquí nos despedimos, esperemos les haya gustado nuestro video. Si fue así, regálenos una manita arriba. Disfruten la vida, disfruten todo, les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en nuestra próxima aventura. Adiós. 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 Adiós.